La búsqueda básica de ProQuest proporciona un camino sencillo e intuitivo para recuperar resultados de manera rápida. La búsqueda básica le permite buscar a través de todos los campos disponibles, incluyendo el texto completo. La parte inferior de la pantalla proporciona consejos clave de búsqueda y documentación de ayuda. En el menú de tres líneas encontrará la opción cambiar bases de datos, la cual le permite conocer las bases de datos utilizadas actualmente en su búsqueda. Seleccione las bases de datos en las que desea buscar utilizando las casillas o haga clic en el nombre de cualquiera de ellas para buscar ese contenido. Elija ver por materia y seleccione las áreas temáticas disponibles en las que desea centrar su búsqueda. Para ayudarle a encontrar los resultados más relevantes, ProQuest ha categorizado su contenido en una variedad de tipos de fuente. Seleccione el tipo de fuente que más se ajusta a su búsqueda. Seleccione la opción todos los tipos de fuentes en la parte derecha para ver tipos de fuentes adicionales. Al ingresar su término de búsqueda, asegúrese de utilizar comillas para buscar una frase exacta. Debajo de la caja de búsqueda, puede limitar sus resultados, escogiendo la opción de texto completo o evaluado por expertos. Presione la tecla Enter o haga clic en el botón de búsqueda para ver sus resultados. Desde la página de detalles del documento, podrá descargar el PDF, generar la referencia bibliográfica, obtener un enlace permanente o imprimir. También podrá guardar documentos en la nube o en su cuenta personal, entre otras herramientas.